¡Muy bienvenidos un día más a nuestro canal! Una nueva receta que vamos a hacer hoy, hoy vamos a hacer merluza, vamos a hacer merluza con langostinos, tenemos aquí ya unos poquitos langostinos, tenemos aquí cuatro lomitos de merluza y además vamos a utilizar también unos pimientitos morrones, un poquito de cebolla, unos dientes de ajo, un par de guendillitas frescas para darle un poquito de picor que a nosotros que nos gusta el picantito para darle un puntito rico. Vamos a utilizar también un vasito de vino blanco, aceite, sal y pimienta y con estos ingredientes ya tenemos una receta muy fácil, muy rápida y muy rica como van a ver en un momento. Empezamos ya a preparar nuestra receta. Muy bien, pues vamos a empezar ya por picar la cebolla, ahí a la mitad y la vamos a picar así, fina, tipo juliana. Vamos a empezar ya por picar la cebolla. Muy bien, pues ahí vamos también ya a picar la guindilla, ahí va con todo, con las semillitas y con todo adentro para que le dé un rico picante ahí a nuestra esmerruzita con los langostinos. Ahora ya a ir los morrones, pues vamos a cortar también así en tiritas. Muy bien, pues ya vamos a empezar acá con la sartén. Vamos a poner un poquito de aceite de oliva primero. Y lo primero que vamos a echar son ya nuestros ajos. Esperamos que se caliente un poquito el aceite. Y ya vamos a poner los ajos a que se doren un poquito. Ahí está ya. Perfecto. Ahora vamos a dorar un poquito los ajos. Nada, dos minutitos para que se doren. Y después ya incorporamos también la cebolla. Muy bien, pues ya están los ajitos ahí doraditos y ya incorporamos ya la cebolla. Y ahí vamos a dejar la cebolla también ahora que se dore un poquito, que cambie de color y ya seguimos con los demás productos para nuestra receta. Muy bien, pues ya tenemos ahí colchadita ya doradita la cebolla, el ajo y ahora vamos ya a incorporar lo que es la guindilla y también nuestro morrón. Esto nada, son unos minutitos nada más porque este morrón ya está asado y ya no hace falta cocinarlo. Ahora vamos a ponerlo un poquito. Ahora bajamos el fuego a la mitad. Fuego medio ya simplemente para que elimine un poquito el agua que va a soltar el morrón. Muy bien, pues ahora vamos a salpimentar. Un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Ahí, recién morida. Se va a dar un sabor increíble. Perfecto. Y ahora lo que vamos a incorporar es ya nuestro vasito de vino. Perfecto. Perfecto. Aparte que nos va a ayudar a desmasar un poquito el fondo, eso que se lleva quedando por ahí. Perfecto. Y nada, vamos a dejar ahí, aún ese fuego, pues nada, cinco minutitos más para que elimine el alcohol del vino. Y ya incorporamos la merluza y los lagostinos. Muy bien, pues ahí ya han pasado cinco minutitos. Ya se evaporó todo el alcohol del vino y vamos ya colocando lo que es los lomos de merluza. Ahí están los bonitos. Y vamos a incorporar también ya los lagostinos. Para que se cocinen también. Muy bien. Así. Perfecto. Muy bien. Pues ahora, ciertamente, vamos a poner la sal a la merluza y a los lagostinos. Y pimienta. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es basarle el fuego a un poquito menos de la mitad para que se termine de cocinar a fuego bajo. Y lo vamos también a tapar para que haga ese efecto, para que haga una buena porción tanto de la merluza como de la agostina. Muy bien. Pues vamos a ver cómo está ya esta merluzita. Vamos, qué buena pinta tiene esto ya. Vamos a ver. Me falta nada. Un minutito. Vamos a poner un poquito, un poquito la salsa por encima. Ahí. Es que va a quedar espectacular. Y nada, lo vamos a dejar, nada, un minutito más. Ya lo vamos a dejar así ya destapado. Un minutito más y ya listo para servir. Muy bien. Pues ya tenemos listo nuestra merluza con lagostinos. Fíjense. Fíjense qué buena pinta que tiene. La verdad. Increíble. Increíble. Pues nada, vamos ya a servir. Vamos ya a servir. La merluzita. Unos langostinos ahí. Qué buena pinta que tiene estos langostinos, la verdad. Bueno, unos morroncitos, la cebollita. Realmente tiene, muy bien. una pinta increíble, esta merluza con langostinos, brutal, el aroma que llega es realmente espectacular. Pues nada, ahora ya solo nos queda probarla, a ver cómo quedó, cómo está la textura de la merluza y los langostinos, vamos a probarlos, venga, vamos allá. Muy bien, pues nada, vamos ya a probar esta merluza con langostinos, vamos a ver, vamos, fíjense, fíjense qué texturita, cómo se desarma la merluza, increíble, ahí, ahí con un poquito de pimiento, cebolla, vamos a ver. Realmente increíble, la merluza bien hechita, con una buena textura, se deshacen capitas, no está demasiado hecha, está espectacular, un puntito de picante de esa quindilla que le pusimos, que le queda divino, realmente, vamos a probar también un agostino, por supuesto, a ver cómo está el agostino, a ver con un poquito ahí de morrón. Muy bueno, muy rico, con una buena textura, con una muy buena mordida, no está demasiado cocinado, está en el punto, realmente espectacular. Como pueden ver, una comida fácil, sencilla, con pocos ingredientes y que se hace en muy poquito tiempo, y van a quedar como campeones con sus invitados, sin lugar a dudas. Como siempre les digo, háganlo, pruébenlo, pero sobre todo, disfrútenlo.